El segundo punto... El segundo se mete en el siguiente... Yo cuando doy el punto siempre digo lo siguiente en cual me sentimos... Yo pido acá, pues ahí... Te pido acá en qué milímetro pasa si no hay Entonces es lo que es opinión del árbitro Seguramente vos vas a correr si es de post 12, post 14 y a 20 y todo está bien, mientras sigas con un luchiste, o sea, no hay un fútbol led, 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 no hay un pilímetro, no es un pilímetro, no es imposible, depende de la posición del árbitro, la posición mía, cómo abro el swing, dónde está la pelota. La mínima interferencia también tiene que ver con el fútbol, con Hernán Gonzalo, cobró un led también, una mínima interferencia, porque Hernán se paró, pero quedó con la cara, una mínima interferencia fue ser la primera, en la cara. Por eso, por eso, el fútbol se paró, porque 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 el fútbol se paró, cuando se toca la boya se vea, cuando se aporta el fútbol se entienda, haciendo antes del fútbol fuente, el fútbol se paró, porque lo que sea, está bien, está bien, está bien. Sí, sí, yo no lo siento aquí. Si la pobra más, sí, está bien. Fútbol. Con su lastin sería, primero, bueno, es imposible opinar de una jugada como luego, como el otro no tendió, Y en segundo lugar, una de las peores cosas que puede ser un árbitro es criticar a la otra, internamente piensa que es malo que ella. Nunca hay que hacer eso. Es un código de ética, pero el origen serio, se lo corro a eso y no debería. Me toca a mí jugar. Me toca a mí jugar un choco, pero vos no sabés. Eso es básico, pero bueno, te lo respondo con la banda. Vos te pasó eso y yo te voy a pegar. No, lo pido porque yo quiero saber. Yo te tengo que dar un olé. Disculpame, porque te tengo que dar un olé. Es lo que correspondería. No, cuando dicen que quieren tirar abajo la chapa y todo, pero el año que tienen que cobrar lo que les parece. De OTA, de OTA, si hay un torneo, se tiene que cobrar lo que corresponde. Después, si se pone el tracuerdo de OTA, bueno. No, 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 no. Si es mínima interferencia, no es. La intensa ha jugado, el miedo intervence como es. Sí, por supuesto. Si es mínima interferencia, no es. La intensa ha jugado, en la intensa es lo importante. Pero si viene instantáneamente con ese. Si viene instantáneamente con ese. Si viene instantáneamente, sí. Con ese bate, si no pegue, si no pegue, instantánie en el deporte. y si la pelota fue buena, y si recibió el golpe, no la sirvió, y se me pegó y paga yo no sigo jugando como la pelota, tiene que seguir el juego es el ámbito que le camine a estar haciendo las jugadas peligrosas, no lo vamos a hacer, la actividad física, etc, etc, hay que ver dónde está parado el jugador y dónde está parado yo o si está en movimiento, es fundamental, si el que está entrando trata de salirse, el que está pegando trata de... lo que pasa, yo te pego, se paga la jugada y la primera pregunta es ¿te pegué con el árbitro? te consulta, hubo golpes, a veces dicen que no, que sí, también hay mucha articulación en cambio, lo que digo yo, cuando le pega al jugador y paga la pelota y después pide, ahí es lo que es cuando esa parte de la experiencia le pegaste la pelota, si la pegaste y ni siquiera le pegaste la pelota pues se nota que esté ay, pero puede que si usted pega o se pega la pelota así, el que no pega tiene que seguir el juego, no puede para el chen, es como un raquetazo, si le pegó la raqueta y el otro le pegó... y yo le pego la raqueta y se le cae al otro y sí, se le cae, porque por culpa mía no tenés que hacer el pique en el vidrio, el pique en el vidrio y el jugador en el medio... bueno, esa es una muy vieja creencia también, si la pelota va al brindex, porque estoy para pegar y el jugador está en la zona peligrosa, es punto, pero uno cobra casi nadie, casi nadie, pero es punto y si alguien dice, pero viene en el vidrio, no tiene absolutamente nada que ver que venga en el vidrio, es punto yo cobré un punto a Robertinho, porque la pelota venía muy, muy, muy jugada y era muy difícil sacarla no me la pidió, pero si la pelota está muy, muy complicada de sacar no, pero si yo estoy acá para la intercambio para estar bien y el jugador está ahí, un papá que está en la T, es punto efectivamente, ustedes saben lo del triángulo, el vértice, el vértice y las otras formas de triángulo si el jugador está ahí en el triángulo, es punto, pero no importa que venga el triángulo el jugador está ahí en el triángulo, está bien, se abre, pega ahí, se abre, se abre, se abre, se abre y ya está ahí en la T, uno, él no tiene que estar en el asiento, muchos jugadores piensan que está en el asiento porque la pelota, y no está en el correctlylipo, tampoco está en el somrio el cabello está ahí en la橋illa, no cuásitos sus comprometidas porque está en el ámbito y es lógico y安ape, pero eso no se indicates que el tipo que district de recuper kampyala, ¿qué busca en el subs delle y una entrevista? tú me daba alejo en mi habitación en elastics No, ya no sé qué. Mirá, pero hasta dónde es una merda, porque yo hace dos años estuve en Descubriar de la Manca y esa pelota se disculpió entre los 28 Árbitros. A ver quién iba a cobrar el punto. No, un solo Árbitro dijo que iba a cobrar el punto. Entonces dice, si hay 28 Árbitros, 27 no los van a cobrar. Entonces hay que cambiar el regamento. Porque en esos encuentros se levanta y se va a cobrar el punto. No, 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 no. Es Cubriar. Todos vamos a cobrar el punto. Después los cerró. Pero es Cubriar. Lo que pasa es que es feo. Yo lo cobro y me van a decir todo es un punto por fin en una parte de la mente se viene el saque y ve que estamos bien placadas y que tengan la pata de la mano de la mano si le saques el punto si le saques el punto si le saques el punto tranquilo siempre la pata si le pega saludo si le pega saludo si le pega saludo si le pega el punto saludo ayer saludo ayer saludo ayer saludo ayer si le puse 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 siempre es de este tema saludo que el acto se consigue el jugador que esta siendo el pez lo esta siendo definitivamente que es la policía, ese es el caso personas deberían como hacer las cruces ¿ustedes deberían hacerlo en el iphone? gracias entonces esperen la fotografía si ustedes no tienen algo así como estos tres no mirate gracias, yo te pego a vos que los vas a darse así vas a tocar una vez la segunda es que te vas a poner la segunda es que te desatruzca 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 que impacta al otro jugador mirá este interés al jugador siempre es como claro hay que ver como si yo considero que un jugador lo hizo a breve o se calculó un paso más yo considero que en primera mi opinión muy particular en primera cuando un jugador le pega al otro sabe que va a pegar no puede ocurrir una vez pero si busco a alguien primero entre cuatro y tres pedras entonces arriba la segunda vez voto al verteres la segunda vez ha pisado pisada ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo digo para que intento, sigo haciendo el intento de buscar esa pelota la juego con ese intento de buscar la pelota y de gran actitud mientras no haya sido un jugador muy alevoso de gran actitud o sea considerar que el otro jugador tiene que dejar la cosa en espacio libre para poder tener que jugar ¡qué rápido! ¿qué es el jugador? ¿qué es el jugador? ¿qué es el jugador? ¿al jugador? Es el otro que no. ¿No? ¿Después hace la persona que va a parar? Sí, puede esperar si... Puede decirles de ese comodo, de ver si... Oye una caída también, que es un problema que es una... ¿Vas a tejer? ¿No? 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 Sí, si yo creo que lo que hay es el piso, lo voy a dar un lezo. ¿Qué opinas de la gente? ¿Qué opinas de la gente?